Pues tras años de larga y larga espera hemos vuelto a Poniente y de qué manera ya se ha estrenado el primer capítulo de House of the Dragon y en el vídeo de hoy vamos a analizar el primer capítulo en profundidad. Os voy a hablar de todas las referencias y curiosidades que quizás no viste y ya os voy a dar mi primera teoría. Así que si quieres enterarte de todo esto y mucho más siéntate y ponte cómodo. Yo soy Freakmaster. Pues bueno en el vídeo de hoy vais a escuchar un montón la frase de como os dije en este vídeo ya que os voy a ir dejando vídeos que ya he hecho y tenéis en mi canal una serie de vídeos hablando un poco más del universo de Juego de Tronos y una guía de personajes pues muchas cosas que han pasado en el primer capítulo ya las dije así que os voy a ir dejando los vídeos porque si os los veis os van a venir muy bien para refrescaros y conocer más este universo. Así que nada empezamos. El capítulo empieza contándonos que el rey Jairis tras la muerte de sus hijos mayores tiene muchos posibles herederos y convoca el primer consejo para decidir sucesor y se escoge al rey Viserys primero el rey que veremos en la serie. Y la serie empieza aquí en el año noveno del reinado de Viserys 172 años antes de la muerte del rey loco algo que nos dejan muy bien escrito en la serie y está muy bien explicado para ubicar a todos esos seguidores que van un poco perdidos y no saben bien en qué momento estamos. Tenemos constantes referencias a Valyria que van a estar repartidas por todo el capítulo. Se menciona claramente la espada del rey, Fuego Oscuro que fue la espada de Aegon el Conquistador y Hermano Oscura que es la espada de Daemon la que fuera la espada de Visenya hermana y esposa de Aegon como ya os dije en el vídeo de aquí. Se va a estar haciendo referencia a estos personajes constantemente así que te recomiendo que veas este vídeo donde explico quién fue Aegon el Conquistador. En mi canal tenéis una serie de vídeos donde os explico de qué va a tratar la serie que fue la danza de dragones y una guía de personajes contando sus vidas. En muchos de estos vídeos sobre todo los de las vidas de los personajes pueden ser spoilers de algo que veremos en la serie pero el de Aegon no ya que en los tiempos de la serie Aegon llevaba cientos de años muerto pero te puede venir muy bien porque como ya os digo lo van a estar nombrando constantemente como ahora cuando aparece en pantalla el gran cráneo de Valerion que Valerion fue el dragón que montaba Aegon. Nunca hubo un dragón más grande que Valerion el terror negro y Viserys fue el último genete que lo montó. Así que con Valerion muerto esto nos deja a Veigar como el dragón más grande que aún no hemos visto en la serie pero lo veremos y su genete será a Aemon al que tampoco hemos visto de momento en la serie. Y vemos a Daemon Targaryen ya como comandante de la guardia real y dice algo que no se ve pero ya ha pasado que él les convirtió en lo que son de mal vestidos y mal organizados a bien vestidos bien armados y de hecho él fue el que les entregó a cada uno una larga capa dorada y así es como se les conocería desde este momento pasarían de ser la guardia real a los capas doradas. El rey Viserys en un momento del episodio dice sufrir cuervos que vienen a darse un festín con sus cadáveres gran referencia a la cuarta novela de canción de hielo y fuego que se llamaba justo así festín de cuervos. Otra de las grandes referencias del capítulo es cuando se referencia a Nymeria cuando Rhaenyra y Alicent están estudiando qué casualidad que con todas las historias que hay para estudiar mencionen esta y es para que se os vaya quedando el nombre sí sí porque justamente qué casualidad que se está desarrollando una serie de dicha princesa y justo la mencionan mencionan que partió con 10.000 barcos que justo va a ser el título provisional de esta serie como ya os conté en el vídeo de aquí. También otra de las series en desarrollo es de la princesa Nymeria y se llamará o su título provisional es 10.000 barcos. La serie está ambientada unos mil años antes de los eventos de Juego de Tronos y se centrará en la princesa Nymeria y su viaje a Dorne tras su derrota en el feudo de Francovalyria en la segunda guerra de las especias. Nymeria comandó 10.000 barcos buscando un nuevo hogar para su pueblo hasta llegar a Dorne y allí los quemó para que nadie pudiera irse de esta nueva tierra. Historia que mil años después inspiraría a una joven niña muy aventurera llamada Arya Stark, quizás os suena. La inspiró tanto que así fue como llamó a su loba guargo, Nymeria. Pero bueno, bueno, vamos a lo tocho, a otra de las referencias de Valyria y es cuando Viserys nombra a Daenys, quien dice que fue la que en un sueño predijo la destrucción de Valyria y por eso la familia Targaryen viajó a Rocadragón y gracias a esto se salvaron. Y la nombra para dar paso a la revelación más grande de la serie, un secreto que ha sido transmitido de rey a rey, generación tras generación. Poseidon el Conquistador no conquistó Poniente solo por ambición, sino porque soñó que debía hacerlo para salvar al mundo, pues conquistar Poniente era la única forma de unir todos los reinos y sería la única manera de vencer al mal que comenzaría con un crudo invierno procedente del lejano norte y lo que habitase allí destruiría al mundo de los vivos y cuando llegue el gran invierno todo Poniente deberá enfrentarse a él. Y para que el mundo sobreviva un Targaryen debería ocupar el trono de hierro, un rey o una reina, tan fuerte como para unir al pueblo contra el frío y las tinieblas. Y Aegon llamó a este sueño canción de hielo y fuego, sí, justo el título que tienen toda la novela de libros. Vale, pues en este momento en el que Viserys le está diciendo esto a Rhaenyra pasan dos cosas. El rey Viserys se agarra una daga que tiene colgada, sí, es la misma daga con la que Arya acabará matando al rey de la noche. Y justo en este momento en el que nombran que va a venir un gran peligro desde el norte, es Rickon Stark quien está jurando lealtad al rey y a la princesa. Pues bueno, voy a ir más allá y vamos a analizar las palabras del rey Viserys. El fin del mundo de los hombres comenzará con un crudo invierno procedente del lejano norte. Comenzará, solo dice comenzará. Y para que el mundo sobreviva un Targaryen deberá ocupar el trono. Y aquí yo os pregunto, cuando llegaron los caminantes y el rey de la noche, ¿quién ocupaba el trono? Sí, una Lannister, para ser exactos Cersei y Lannister. Y sí, eso solo fue el comienzo del fin del mundo de los hombres, ya que para evitarlo un Targaryen, rey o reina tan fuerte como para unir al pueblo deberá gobernar. Un Targaryen. Y aquí mi teoría. Y si se están refiriendo al único Targaryen que queda con vida y al que justo le están haciendo una serie. ¡Suscríbete al canal! Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, compártelo, déjame un buen like y suscríbete si no lo estás ya. Nos vemos en el próximo vídeo. No. ¡Bien! Esta noche fijo que me la casco. Vale, primero le das a este interruptor y luego a este otro. Eso la activa. Luego aprietas este botón pero hagas lo que hagas no aprietes este botón porque detonaría la bomba de inmediato y moriríamos todos cuál es el botón que tienes que apretar señala lo está poniendo nervioso cállate y dame cinta americana alguien tiene cinta americana quiero ponerle en el botón de la muerte